Marzo 23 del 2015, Costa Rica, Ciudad Colón. Una persona captó en cinco fotografías a un objeto desconocido. No tenemos antecedentes de algo similar, ni de objetos convencionales con esta forma, y tampoco en los llamados ovnis. La forma de este no es aerodinámica como ocurre con los objetos voladores no identificados. Sin embargo, parece ser sólido. Este se encontraba a una baja altitud cerca de una zona de árboles. Esta es la secuencia de fotografías que se lograron obtener y que ha analizado nuestro compañero Santiago Iturria de la ciudad de Monterrey. Fotografía 1. Podemos ver a la distancia un objeto suspendido por detrás de una zona de árboles en el campo. El testigo aumenta el zoom de la cámara y ahora podemos verlo con mayor definición. Aquí incluso refleja la luz del sol. Fotografía 4. Comienza a alejarse en el cielo tomando mayor altitud. Fotografía 5. Se encuentra de lado y es posible verlo con toda claridad. Este es el acercamiento. Definitivamente es algo que no podemos establecer de qué se trata. Tal vez de eso podría tratarse. Las imágenes tendrán que seguir siendo analizadas. Recordemos que se han captado entidades muy extrañas en otras partes del mundo. Wakayama, Japón, enero 6 del 2012. Garut en 1, usuario de internet, logra captar a una entidad con una especie de túnica blanca. Esta desciende en el bosque en un vuelo controlado. En la grabación se puede ver claramente una figura de morfología humanoide. Se ve cómo baja los brazos hacia la cintura mientras desciende lentamente hacia una parte en el bosque. Impresionante. Por último, le mostramos una grabación obtenida en la Ciudad de México, en la zona de Iztapalapa. La captó el skywatcher Rafael Vázquez. Una especie de entidad humanoide con una estructura en la parte superior. Estas son las imágenes. Mientras gira en el cielo se pueden ver lo que parecen ser extremidades y el cuerpo por debajo de la estructura. Algo muy extraño. Vea en las tomas congeladas las diversas posiciones en el aire de esta. Intrigante, ¿no cree? Objetos que no tienen una explicación hasta el momento. Por lo que tenemos que seguir investigando.